Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y hoy os traigo otro gameplay comentado desde Gamescom, desde la feria de videojuegos que se está celebrando en Colonia y de la que ya os dijimos que os íbamos a traer muchísimo material. Como sabéis, es nuestro compañero Carlos el que está allí probando los juegos y capturando el gameplay. Desde aquí, desde España, lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo yo, es ponerle voz y montar todo el vídeo para que tengáis vosotros toda la información. Así que gracias Carlos por probar todo esto. Y arrancamos ahora con Need for Speed Heat, la nueva entrega de una de las sagas de conducción yo creo que más icónicas del mundo de los videojuegos. Este Need for Speed Heat nos ofrece una aventura que alterna su desarrollo entre el día y la noche, ofreciéndonos dos propuestas muy diferentes según la hora que sea. Por la mañana podremos explorar su mundo abierto con total libertad, buscando coleccionables y participando en todo tipo de desafíos y actividades dentro de un marco algo más legal del habitual. Aunque si hacemos demasiado alcafre, tened por seguro que la policía vendrá por nosotros. En cambio, al ponerse el sol es cuando empieza la auténtica diversión, ya que es el momento en el que se celebran las carreras ilegales, donde podremos forjarnos un nombre y subir nuestra reputación en las calles. Eso sí, las fuerzas del orden no se andan con chiquitas por la noche y desplegarán auténticos ejércitos con tal de meternos entre rejas a poco que nos pillen saltándonos las normas de circulación. Y cuando decimos ejércitos, nos referimos a helicópteros, blindados que solo buscarán embestirnos para destrozar el vehículo, o marabuntas de coches policiales que saldrán de todas partes para asegurarse de que no nos escapamos. Aunque no hemos tenido la posibilidad de explorar su mundo abierto, en esta demo nos han permitido jugar dos carreras que nos han servido para hacernos una primera idea de lo que podemos esperar de esta entrega. La primera de ellas se desarrollaba de día en un circuito cerrado y legal, por lo que pudimos enfrentarnos a nuestros rivales sin preocuparnos de tener que sortear obstáculos y buscando únicamente llegar los primeros, disputando una carrera muy clásica y tradicional en un trazado relativamente sencillo. Como era de esperar, dispondremos de una barra de turbo dividida en tres carreras distintas para impulsarnos, algo que deberemos de usar activamente para no quedarnos atrás. Tras esta primera prueba, nos tocó correr por la noche en una espectacular y larga carrera nocturna, donde no solo teníamos que esquivar el tráfico, sino evitar que la policía nos arrestase mientras nos perseguía en plena competición, lo que nos dejó con algunos momentos muy llamativos y desafiantes. Sin embargo, el peligro no acababa de cruzar la línea de meta, ya que para completar la demo teníamos que despistar a nuestros perseguidores, algo que resultó una auténtica odisea, ya que corrían más que nosotros, salían de todas partes y no se despegaban de nosotros ni de casualidad, embistiéndonos y colaborando conjuntamente para desestabilizarnos y hacernos perder el control. En relación a esto, decir que ahora existe una nueva mecánica llamada HIT que mide nuestro nivel de reputación y fama en las calles, el cual sube conforme ganamos carreras y realizamos diferentes acciones, como chocarnos contra las fuerzas policiales o destruir el mobiliario urbano. La gracia está en que esto es un arma de doble filo, ya que aquellos empeñados en detenernos nos buscarán con más ahínco y cada vez nos costará más movernos por la ciudad sin acabar metidos en algún tipo de lío, aunque a cambio también podremos hacer a más pruebas y con mayores recompensas a medida que vamos ganando HIT. Como veis, sobre el papel todo suena muy bien, aunque las impresiones que hemos tenido jugando no son tan positivas como deberían por culpa de un manejo algo torpe y rígido de los vehículos y de unas físicas muy mejorables. Irónicamente, la sensación de velocidad también falla muchísimo, algo a lo que tampoco ayuda el rendimiento tan inestable que tiene el juego actualmente, por lo que esperemos que se optimice de cara a su versión final, ya que tal y como reza su propio nombre, necesita velocidad. Y es una pena, ya que el trazado y desarrollo de la carrera nocturna nos ha gustado bastante y las persecuciones policiales son todo un espectáculo de lo más tenso, lo que demuestra que el título hace bien lo que se propone, pero al fallar en cosas tan básicas, su disfrute se ve muy mermado. La IA también necesitaría una leve revisión, pues se comporta de una forma muy irreal, no compite consigo misma y no comete errores de ningún tipo, por lo que un solo coche o un simple error nos suele condenar a la cola de la carrera sin darnos la posibilidad alguna de remontar. Podríamos pensar que esto era una impresión nuestra, pero nos bastó con echar un vistazo al resto de stands para comprobar que era algo generalizado entre todos los jugadores que lo probaban. A nivel gráfico, Need for Speed Heat tampoco se apanacea, con unos efectos discretos y un sistema de daño es excepcionante, aunque los modelados de los coches sí que están muy conseguidos y la iluminación es bastante buena. También hay algunas texturas de baja resolución, aunque esto es algo de lo que solo nos daremos cuenta cuando no estemos corriendo y si nos fijamos de forma intencionada en ellas. Por desgracia, la versión que hemos jugado no tiene todavía la banda sonora implementada, así que solo hemos podido jugar con el imponente rugido de los motores. Por último, también queremos hablaros de la personalización o el tuning de los coches. La personalización de nuestro vehículo y de nuestro piloto serán uno de los grandes puntos fuertes del juego, ya que podremos editar y configurar hasta el más mínimo detalle de nuestro coche, realizando diseños y retocando cada una de las partes para que luzcan a nivel estético justo como queramos. Las opciones de edición de nuestro avatar son algo más limitadas, aunque sus ropas son totalmente personalizables. Need for Speed Heat tiene todavía mucho que demostrarnos, nuestro primer contacto con él ha sido un tanto agridulce, compaginando buenas ideas y mecánicas interesantes con una ejecución algo torpe y fallos muy básicos que empañen la experiencia más de lo que le conviene. No sabemos si conseguirá solucionar todos esos errores de aquí a noviembre, pero si quieren que la saga haga su regreso triunfal, más vale que Ghost Games se ponga a las piedras. Esto es todo amigos, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, dadle like al vídeo, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos vídeos, hagamos directos, etc. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo a todos, a jugar sin parar, chao chao.